Repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, audiencia. Empezamos el resumen semanal analizando la tensión en la frontera sur. Las fronteras peruanas son una coladera, pero en este caso el tema es que Chile se ha quitado un problema con los migrantes y se lo ha pasado al Perú. Esto no va a tener una solución, salvo que se haga un corredor humanitario y que Venezuela se interese en repatriar a sus con nacionales. Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia investiga a la Fiscalía de la Nación por quejas de ciudadanos como Gino Román, Hilario Rosales y Carlos Huerta, que se quejaron que la Fiscalía de la Nación haya recibido la llave de la ciudad el Día de la Mujer en un evento en el municipio de Lima. Denuncian que es una falta grave a la carrera fiscal, puesto que recibió de manos del señor López Aliaga, una persona investigada por la Fiscalía, la medalla. En realidad, este es un tema más de cómo se quiere fastidiar a la Fiscalía de la Nación, que está cumpliendo muy buenas funciones. Otro tema por el cual también quieren hackear a la Fiscal es el tema de su tesis doctoral. Por otro lado, tenemos la denuncia fiscal contra Martín Vizcarra, Cornejo y Pilar Bacetti por el delito de administración pública en la modalidad de conclusión, por haberse vacunado a espaldas del pueblo peruano. Pero la denuncia constitucional debería ser más fuerte, como la denuncia constitucional que ha planteado el congresista Muñante contra el exministro Víctor Zamora por la compra de pruebas rápidas que no sirven y por el desabestecimiento de oxígeno. El tema de Vizcarra es un tema muy delicado, puesto que han muerto 280 mil personas que no debieron morir y que él, por su egoísmo, por su visión de negocios, hizo que muchos peruanos pierdan la vida. Según las últimas encuestas del INEI, el 60% de los hogares peruanos no tienen uno o más servicios básicos, a pesar de las mejoras que hemos tenido en la macroeconomía en los últimos años. Y 7 de los 10 pobres están en las ciudades. Por último, tenemos algo que ha hecho delicia de los caviares y que quería venir. El informe de Human Rights Watch respecto a las algaradas de fin de año y comienzo de año en contra del gobierno de Dina Boluart. Según Human Rights Watch, el gobierno no tomó medidas para detener la muerte. Es probable que esas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. La respuesta brutal y desproporcionada a las fuerzas de seguridad. Con este informe se va a venir otro que es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a ser en el mismo tono. Con esto, el gobierno de Dina Boluart va a estar en jaque respecto a los organismos de derechos humanos y a no dudar, ella y el premier serán juzgados al final del gobierno por estos delitos. Hay que decir que estos informes son cerrados, puesto que se hacen de acuerdo a quién es el cliente. Evidentemente, me explico, cuando hubo las muertes causadas por el señor Tero Castillo por algaradas durante sus gobiernos, nunca hubo este tipo de investigación. Esta investigación es una investigación interesada. Y con esto los dejo hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Repaso semanal Y lo que se viene con Miguel Santillana